Hola, muy buenas a todos amigos, soy Pablo Martínez, soy el webmaster de este blog, del blog Aprende Informática, bueno de otros blogs también como soporte técnico informático o el blog que ofrece plantillas para WordPress gratuitas, de acuerdo, pero bueno, no es este el caso, no es esto a lo que se dedica el video, de acuerdo, bueno, pues como sabéis en los blogs de Aprende Informática, pues podemos encontrar artículos instructivos, ¿no? Artículos que tratan de dar un poquito de apoyo o ayudar al usuario de equipos informáticos o de ordenadores domésticos, de acuerdo, o al informático de ir por casa como yo llamo, como yo lo llamo. Bien, ¿qué vamos a ver en este video tutorial? He visto muchas veces por internet muchas preguntas sobre cómo limitar el ancho de banda de un equipo, ¿para qué podemos querer limitar el ancho de banda, vale, o el consumo de ancho de banda de un ordenador, vale, el ancho de banda de internet, por supuesto? Pues muy sencillo, podemos querer limitarlo, pues para evitar que algún equipo de la red haga un uso excesivo de internet, de acuerdo, pues por ejemplo, tenemos dos ordenadores en casa, en nuestro de trabajo, el chiquillo, vale, o el chiquillo tiene otro ordenador, y queremos impedir que sature o que exceda un consumo de ancho de banda, de acuerdo, pues para que nosotros podamos trabajar cómodamente, de acuerdo, y bueno, pues para evitar, bueno, pues no poder trabajar o tardar mucho en enviar un correo, etcétera, etcétera. De acuerdo, bien, ¿cómo podemos hacer esto? Pues bueno, hay una aplicación que se llama NetBalancer, de acuerdo, NetBalancer, vale, aquí la vemos, he tenido que repetir el video un par de veces, espero que este sea el definitivo, bueno, bueno, a lo que vamos, aquí vemos NetBalancer Internet Traffic Control and Monitoring Tool, de acuerdo, y vemos www.seriousbit.com barra NetBalancer, vale, accedemos aquí, primer resultado, resultado, muy bien, hablo bien, y aquí vemos en este cuadrito aquí que pone, NetBalancer Pro Free, NetBalancer es un controlador de Internet, vale, le damos a Download, y aquí se descarga la aplicación, vale, como vemos, ya la he descargado, 653 millones de veces, vale, una vez que se descarga, la ejecutamos, ejecutar, todas tus conexiones de red serán reseteadas, efectivamente, cuando se proceda a instalar, se resetearán, siguiente, aceptamos el contacto de licencia, vale, si queremos estar tranquilos, le echamos un vistacito, de acuerdo, ahora en el video no lo voy a hacer, eh, donde se va a instalar, en archivos de programa, eh, como se va a llamar, la carpeta TAN, NetBalancer, queremos que nos cree un iconito en el escritorio, de acuerdo, si queremos uno en el inicio rápido, lo podemos pedir también, siguiente, e instalar, vale, ahora, pregunta, tú quieres establecer una contraseña, para NetBalancer, eh, puedes, eh, establecerla más tarde desde, eh, las opciones de seguridad, bueno, le vamos a decir que sí, ¿por qué? porque esto lo estamos instalando en el ordenador del chiquillo, de acuerdo, ¿qué pasa? que queremos evitar que el chiquillo pueda modificar las limitaciones que vamos a establecer, ¿no? entonces, bueno, con esta contraseña que yo acabo de, de introducir, vamos a impedir que nadie, eh, pueda modificar, eh, lo que vamos a configurar en el programa, ¿de acuerdo? de esta forma vamos a proteger, pues, bueno, eh, que el equipo, de acuerdo, pueda ser, eh, o que el, que el software puede ser modificado y que se vuelva a consumir más ancho de banda del que nosotros queremos, eh, en determinados equipos de la red, bien, vamos a ver si, si termina de instalarse, ya está casi, 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 venga, venga, vamos a ver, perfecto, bien, vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto, y aquí nos dejamos un google, un google.es, este lo cerramos también y ahora vemos la, eh, launch netbalancer y launch netbalancer tryicon, ¿vale? ahora aparecerá aquí el tryicon es este y el netbalancer es el general, ¿vale? nos pide contraseña, ¿y por qué nos vuelve a pedir contraseña? como vemos se ha lanzado el tryicon, ¿vale? que nos muestra este monitor y nos muestra esto ahora nos pide que volvamos a introducir la contraseña porque va a ejecutar la aplicación ¿de acuerdo? aquí tenemos la aplicación, eh, aquí tenemos google, si yo ahora busco test adsl ayuda le damos aquí y hacemos un test de velocidad vamos a ver no participar y empezar bien vemos que ahora sin limitación pues el ancho de banda que le llega a la máquina virtual es y, 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 25 megas 26, 26 megas, ¿de acuerdo? el ancho de banda de la velocidad de subida será un poquito mayor o sea, será un poquito inferior, perdón 2,85 megas, ¿de acuerdo? bueno, seguramente si lo reinicio vamos a ver si lo reiniciamos igual da un poquito más vale, ahora da 28,75, ¿vale? esto está, eh, bueno, puenteándose con una conexión uno de 50 megas a la máquina virtual le llega un poquito menos, la verdad debería dar un poquito más aquí debería dar 5 de subida y aquí, pues, 50 de bajada bien termina de hacerse el test y vemos que aquí indica velocidad de descarga lo estamos viendo aquí abajo, ¿verdad? velocidad de descarga del equipo velocidad de subida del equipo, ¿vale? de la conexión perdón tenemos que diferenciar la velocidad contratada, por ejemplo, si contratamos 12 megas aquí aparecerán 12 megas pero aquí no podremos descargar a 12 megas sino a 1200 ¿de acuerdo? habría que dividir los megas eh... bueno, da igual, ya lo sabemos todos, ¿vale? un poquito si es de 50 megas, ya sabemos que es 5 megas reales, ¿vale? digamos que habría que dividir un poquito entre 10 más o menos, no es exactamente así habría que... bueno, habría que hacer una serie de operaciones que no voy a explicar ¿vale? no viene al caso, pero bueno vamos a ver cómo nos ayuda NetBalancer vamos a limitar la... el ancho de banda que consume el equipo nos venimos aquí ¿de acuerdo? vemos que aquí pone 3593 Ks por segundo ¿vale? imaginemos que queremos limitarlo a 1 mega o a medio mega a 1 mega, ¿vale? serían eh... 1024 Ks por este lado y de subida, pues queremos limitarlo, pues a... a 128 Ks aplicamos le damos a OK y reiniciamos el test ¿vale? vamos a ver a qué velocidad nos limita ahora recordemos que aquí es donde tiene que aparecer 1024 aproximadamente perdón y aquí 128 eh... igual que antes aproximadamente ¿de acuerdo? bien aquí vemos que nos va dando, ¿vale? 1 mega por segundo exacto que es lo que yo he dicho quiero que me limites a 1024 ¿vale? pues esto está limitando a 1 mega exactamente ¿vale? la velocidad de descarga bien luego aquí va a limitar a unos 128 ¿vale? 127,9 128 127,7 ¿vale? vemos que no pasa de lo que hemos dicho vemos que los valores difieren un poquito ¿vale? habría que hacer unos cálculos para ajustar esto eh... a la velocidad real de la conexión pero bueno vamos a ver como aquí aquí abajo ¿vale? 1020 y 121 ¿vale? como vemos se está limitando exactamente o casi exactamente a lo que hemos establecido 1024 y 128 ¿eh? 1020 y 121 ¿de acuerdo? bueno pues vemos que qué sencillo es limitar el ancho de banda de nuestros equipos ¿de acuerdo? podemos eh... vamos a ver vamos a ver vale podemos a ver si si me aclaro vale podemos cerrar esto ¿de acuerdo? repetimos el test y repetimos el test ¿vale? vemos que aunque hayamos cerrado la aplicación se sigue estableciendo la limitación de internet ¿de acuerdo? ¿esto por qué es? porque cuando el chiquillo al que le hemos puesto esto ¿vale? o al empleado que queremos que deje de navegarnos por internet vaya a conectarse vaya a abrir la aplicación ¡ah! pues yo voy a abrir la aplicación que yo la conozco ¿vale? netbalancer otra la contraseña ¡ah! esto es de mentira el password es incorrecto eh... pues el nombre de la empresa pues no pues no se puede acceder ¿de acuerdo? no se puede acceder vemos que aunque la aplicación no aparezca por aquí la aplicación está funcionando está trabajando ¿de acuerdo? y bueno pues se podría reforzar o se podría tratar de atacar a la aplicación por otro lado pero no viene al caso eso ¿de acuerdo? como vemos sigue limitando 1027 y 134 ¿de acuerdo? con esto me despido amigos espero que os guste el vídeo que... que... bueno pues que os ayude un poquito a... a controlar el ancho de banda de los equipos de la red ¿vale? y bueno pues a que aprovechéis mejor el ancho de banda y lo que digo siempre cualquier duda cualquier comentario eh... vemos que estamos en Facebook que estamos en Twitter eh... pues nos podéis seguir a través de Facebook o... de Facebook o Twitter ¿vale? de Facebook o Twitter tenemos fuentes RSS eh... podéis acceder a cualquier artículo que quieras del blog y escribir un comentario y ser atendido lo antes posible ¿de acuerdo? escribir una pregunta puedes acceder a los foros ¿de acuerdo? eh... con los que hemos llegado a un pequeño acuerdo de ABC datos y plantear aquí tus dudas ¿de acuerdo? yo las atenderé o las atenderá pues cualquier otro usuario del blog ¿vale? vemos que eh... bueno pues trato de ofrecer un soporte ¿vale? a todo lo que escribo aquí ¿de acuerdo? cualquier duda lo vuelvo a repetir lo repito y me despido cualquier duda petición o cualquier cosilla que que pueda ser interesante para el blog ¿vale? cualquier enlace o tal podéis mandármelo y ser atendido ¿vale? leído y bueno pues contestado en la mayor brevedad posible ¿de acuerdo? todo como sabéis eh... gratuito gratuito ¿vale? sin soltar un durico eh... no me rodeo más lo dicho nos vemos por el blog ¿de acuerdo? espero vuestros comentarios y nada espero que os guste mucho este vídeo un saludo y hasta luego nos vemos ¡Gracias!